El Efecto Invernal En aquel entonces quería entender cuáles eran los fenómenos físicos que regían la temperatura de la Tierra, con una hipótesis implícita en ese entonces, muy sólida, que era que la Tierra era calentada desde el interior, el interior era muy caliente, una especie de bola de fuego, y eso recalentaba la superficie, tenía un papel importante en la superficie. El Efecto Invernal Era el exterior, es decir, el intercambio entre la Tierra y el Sol por un lado y la Tierra y el cielo o el espacio por otro. ¿Cuál era el marco conceptual que organizó en aquel entonces? Pues bien, la Tierra es recalentada por la radiación solar que le aporta energía, esta energía calienta a la Tierra y al cabo de cierto tiempo la Tierra emite radiación infrarroja, pierde su energía, pierde la energía que recibió del Sol bajo la forma de radiación infrarroja y la temperatura se ajusta para que la Tierra pierda tanta energía como la que ha recibido. Este es un marco conceptual que sigue existiendo que se aplica a la Tierra y a los demás planetas, en el caso de la Tierra la energía del Sol llega y un tercio de esa energía solar es reflejada hacia el espacio, mucho a través de las nubes y la otra parte a través de los desiertos a las superficies muy claras como la nieve. La parte absorbida por la Tierra sirve para calentar la Tierra y luego la energía se pierde hacia la atmósfera, se libera hacia la atmósfera que calienta la atmósfera, esta energía, y la atmósfera se enfría emitiendo radiación infrarroja hacia el espacio. Si miramos a la Tierra desde arriba, por ejemplo, desde un satélite, vemos que la Tierra recibe de media 240 Watt por metro cuadrado de energía solar y pierde la misma cantidad de energía bajo la forma de radiación infrarroja, pierde 240 Watt por metro cuadrado. En cambio, si miramos la energía infrarroja emitida por la superficie de la Tierra, pues bien observamos que la energía asciende a 390 Watt por metro cuadrado. Así que la energía emitida por la superficie de la Tierra es mucha más que la energía perdida en la parte exterior de la atmósfera, o sea que se captura en la atmósfera la radiación infrarroja. Y eso es lo que se da a llamar efecto invernadero. Para tratar de explicar esto, podemos analizar cómo se comportaría un vidrio ideal, o sea un vidrio que no absorba la radiación solar, pero que sí absorba la radiación infrarroja. Decía cómo se comportaría una placa situada por debajo de este vidrio. La placa se calienta por acción del Sol y se recibe cierta cantidad de energía, digamos uno en unidades arbitrarias, luego perderá la misma cantidad de energía mediante la emisión de radiación infrarroja. La energía perdida se emite hacia arriba y sirve para calentar el vidrio que a su vez perderá esta energía emitiendo radiación infrarroja. La mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo, la mitad de arriba hacia el cielo se pierde en el espacio y la parte de abajo sirve para calentar la superficie que se calienta y emite radiación infrarroja a su vez, que además vuelve a ser absorbida por el vidrio, se emite parte para arriba, la mitad para arriba y la mitad para abajo, la parte que se emite hacia abajo va a ser absorbida nuevamente por la superficie que se va a recalentar, etcétera, etcétera. Y si hacemos la suma de todos estos términos, resulta ser que la energía solar llega y la unidad 1 se pierde en el vidrio, o sea hay conservación de la energía. En cambio, la superficie, es decir, toda esta especie de mecanismo de radiación emitido hacia el vidrio, es decir, por el vidrio hacia abajo ya la superficie no emite uno como al principio, sino dos, puesto que su temperatura ha aumentado gracias al efecto invernadero. Todo esto se puede calcular con gran precisión en la Tierra. Reconocemos una serie de propiedades de gases, algunos de los gases absorben la radiación infrarroja, somos capaces de calcular la ecuación de transferencia radioactiva y de hacer medidas. Así que como dije hace unos instantes, la superficie emite 390 watts por metro cuadrado, de los cuales salen nada más 240 watts por metro cuadrado, o sea que quedan 150 allí atrapados. Y se puede demostrar mediante cálculos que con cielo despejado el vapor de agua es el principal gas de efecto invernadero, contribuye a ello en un 60%, el CO2, dióxido de carbono, es el segundo gas de efecto invernadero, que representa un cuarto de él, y el resto son los otros gases. Es decir, el ozono, el protóxido de nitrógeno y el metano más algunos otros gases de forma más marginal. Los principales resultados son el efecto invernadero, es el vapor de agua, más de la mitad, y luego el segundo gas de efecto invernadero es el CO2. En nuestro esquema de hace unos instantes habíamos tomado un vidrio perfectamente transparente a la radiación solar y que absorbía totalmente la radiación infrarroja, poniéndolo por encima de una superficie. Así que cabe preguntarse si el efecto invernadero es el máximo posible en la medida en que el vidrio absorbe toda la radiación infrarroja, o bien si se podría aumentar. El vidrio no puede absorber más de lo que absorbe en el espectro infrarrojo, porque ya de por sí absorbe todo. Pero lo que sí podemos hacer es aumentar el efecto invernadero poniendo un segundo vidrio por encima del primero. No voy a entrar en detalles, pero obviamente si ponemos un segundo vidrio por encima del primero, se producen todos los intercambios que ya hemos mencionado, con lo cual el efecto invernadero será más eficaz y lo mismo si se añade un tercer o cuarto vidrio. ¿Por qué digo esto? Porque si miramos cuál es la absorción de la atmósfera que cambia con la concentración de CO2, pues bien, nos damos cuenta de que para las bajísimas cantidades de CO2, mucho más bajas que las de hoy, la absorción aumenta con la concentración de CO2, pero para las concentraciones similares a las actuales, en torno a 380 o 400 ppm, la absorción aumenta un poquito con el CO2, pero muy poco. O sea que, en realidad, los cálculos con este mismo modelo que muestran que la absorción cambia poco, la transferencia radiactiva sí cambia, o sea que cambia el efecto invernadero. ¿Por qué? Porque, por la razón que acabo de mencionar, que es que si tenemos un solo vidrio, como hace unos instantes, vemos que hay una especie de efecto invernadero que parece estar saturado, pero si se añade un vidrio por encima del anterior, el efecto invernadero sigue aumentando. En el caso del CO2, ¿qué significa esto? Significa que al aumentar la concentración de CO2, no desempeña un papel importante en la parte inferior de la atmósfera, sino la parte superior de la atmósfera. El efecto invernadero en la parte superior de la atmósfera. Eso es lo que controla y hace que el efecto invernadero aumente cuando se aumenta el CO2. Aquí hay una paradoja que puede parecer una paradoja que se emitió hace más de un siglo, que ahora ya se ha entendido perfectamente, que demuestra que no hay ningún efecto invernadero máximo. Hay un efecto de saturación en la absorción, pero no en el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno físico perfectamente entendido, calculado y observado. Se mide el espectro infrarrojo todos los días, tanto en la superficie de la Tierra como en el espacio. Somos capaces de calcular esto con los modelos y validarlos con observaciones satelitales o observaciones de la superficie de la Tierra. Es un fenómeno físico perfectamente conocido. No significa que sea simple. Aquí he expuesto las cosas de forma sencilla, pero en realidad son más complicadas. Y es perfectamente conocido. Justamente, el tema es que el efecto invernadero hace imaginar un invernadero hortícola, mientras que todos los fenómenos de la atmósfera que acabo de mencionar son muy diferentes de los que tienen lugar en un invernadero hortícola. O sea, todo el vocabulario puede prestar a confusión. Es un verdadero efecto invernadero, pero el vocabulario puede prestar a confusión. Esto es algo que está perfectamente establecido en términos científicos. Si aumentamos el efecto invernadero, por ejemplo, aumentando la concentración de CO2 o cuando la concentración de vapor de agua aumenta, pues bien, aumenta también la temperatura de la Tierra. Estas son cosas muy sólidas. Ahora, las cuestiones científicas que subyacen a esto es calcular exactamente este recalentamiento, teniendo en cuenta el vapor de agua y todo eso, y cuáles son las consecuencias del calentamiento en la lluvia, los vientos, la distribución del vapor de agua, los fenómenos climáticos como las tormentas, etcétera. Esas son cuestiones científicas abiertas, preguntas abiertas. Pero la transferencia radiactiva, estamos trabajando para calcularla más específicamente, pero lo entendemos perfectamente y es un fenómeno físico muy robusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!